Yo, yo, yo Nosotros hemos venido a vacilar Si no que Como dice, a rinviar Yo Porque somos Una buena y una que son Dice Con DJ Rene DJ Master En la pista Mira dice Suéltala, suéltala dice Pum, pum Oh my, oh my, oh my Solo que yo fuese que el mundo va a rapear De una forma diferente pa' que sepa tu bailar Ese ritmo sabrosón, nuevamente reggaeton Pa' que goce en la chica y que tú te invasión La mujer está en la pista, ya no lo pueden parar Pa' que goce en los chicos, ya no lo pueden parar Brinca, salta, haz lo que tú quieras Llega a los repinos y empieza hasta lo que era Brinca, salta, haz lo que tú quieras Llega a los repinos y empieza hasta lo que era Brinca, salta, haz lo que tú quieras Llega a los repinos y empieza hasta lo que era Diva, sí, tira Yo, este es un tema Cien por ciento original de nosotros Peligrosa Se viene Dice Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con este cuerpo y esta cadera Ten cuidado Que está matando, que rica mujer Y que cadera, que rico cuerpo Como sirena, como camina así Sigue levantando, que poco a poco Me voy calentando con esta cadera Excitante, con esta falta Extravagante, no es peligrosa Moven este ritmo, como mueven esta cosa Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con este cuerpo y esta cadera Ten cuidado Que está matando Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con este cuerpo y esta cadera Ten cuidado Que está matando Deja de ser ya una peligrosa Yo me compraré champaña, muchas cosas Deja de ser ya una peligrosa Ya me cortaron los impulsos a los carros Prende muchas cosas Pero entiendo que eres tú Le pide siempre como niña rosa La goza Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con este cuerpo y esta cadera Ten cuidado Que está matando Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con este cuerpo y esta cadera Ten cuidado Que está matando Tú sí que estás buena Yo no lo llevo Con tu tumbado Y tú caminado Con tu helado De medio lado Pégate pa' acá Vamos, no estás reservado Sígueme bailando más Con tu tumbado Porque esta noche Me voy de pelado Se hace lejos tarte a vacilar Pero ni me dicen Que estás violando Ya se te llama Está peligrosa Pero ni me cuentan Muchas cosas Me encanta cómo mueve Es tan alto Cómo mueve esa cosa Sí, sí Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con este cuerpo y esta cadera Ten cuidado Que está matando Esa mujer es peligrosa Esa mujer es peligrosa Con este cuerpo y esta cadera Ten cuidado Que está matando Oye Este es el centro de Los Ángeles Un seguro para esa gente A toda la gente De los millores Que andan aquí de vacaciones Relevando al ventas patronales Gracias a mi gente Tom y yo 100% Barro La Cruz 100% Conchahuete Carco Urbano Los quiero mucho a ustedes Suécta la niña Entonces